Usé tantas cuerdas en mi vida, realmente desde cuerda, nunca usé cuerdas pedorras, es decir, de mala calidad. Siempre tendía a usar cuerdas buenas como todo lo que suelo usar, siempre me enfoco en que las cosas que uso sean buenas. Además con las cuerdas yo tengo una gran ventaja que es como cuido muchísimo todos mis instrumentos, los vivo limpiando, vivo secando las cuerdas, los cuido de manera ya maniática. A mí las cuerdas me duran muchísimo, esa es la realidad, además tengo un ataque de la púa que es bastante suavecito, no trato al instrumento de mala forma, no ando a los palancazos, trato todo muy bien y con una gran delicadeza, con lo que las cuerdas sufren mucho menos desgaste. Yo cuando veo que hay gente que dice no mira yo tengo que cambiar las cuerdas cada tanto, una de las últimas charlas que hice con Mariano de Miami, él me comentaba no, yo cada tanto, no recuerdo cuántos meses, pero como así cada tres meses cambio las cuerdas, algo por el estilo, si estuviese conectado me sabría decir exactamente cada cuánto que cambia las cuerdas, y yo le dije no, pero yo ni en pedo, tres meses las cuerdas las tengo pero ultra nuevas, cuerdas, y le comentaba esto a, no me acuerdo quién fue que me preguntó por el tema de cuerdas, no en un vivo si, sino hablando con otros músicos, me preguntaban por las cuerdas y yo le dije mira, yo en mi Sur, el primero en cuerdas, es decir yo me compré mi Sur Custom Shop, me vino con cuerdas, unas de mis favoritas que son las, y ahora me va a pasar como siempre, que no me sale el nombre, es increíble, siempre lo mismo, pero bueno, venían todas las Sur, venían con esas cuerdas, y ahora, las Elixir, me vino bastante rápido el nombre, bueno, Elixir, me compré la Sur y creo que el encordado original con el que vino, decidí cambiarlo a los cinco años, y cinco años de tener esa viola como casi exclusiva, después tenía alguna otra guitarra dando vuelta, pero era, mi guitarra era la Sur y con la que tocaba todo el tiempo era con esa, es decir, con una guitarra cinco años tocando todo el tiempo, no necesité cambiarle las cuerdas, en un momento dije, ya está, no puedo seguir alargando esto, tengo que cambiarle las cuerdas, no puedo ser tan hijo de puta de seguir teniendo las cuerdas, se llama de cinco años, agarré un encordado de Elixir, los mismos las NanoWeb o las PoliWeb, que son las que suelo utilizar, y se las cambié, le puse cuerdas nuevas a esa Sur, hice toda la puesta a punto, la calibré, etcétera, cuando me puse a tocar con las cuerdas nuevas, obviamente había un poco de diferencia, pero un poquito de diferencia, con lo que no es que estaban mal las cuerdas, increíble, más de cinco años y las cuerdas seguían estando bien, a esta altura tengo el encordado este, que te estoy hablando de que cambié hace dos años, es decir, hace dos años y ponerle un par de meses, tengo las mismas cuerdas que son unas Elixir NanoWeb, si mal no recuerdo, puestas en mi Sur, y están impecables, están como nuevas, y ahora como estoy grabando un disco, no me voy a poner a cambiarlas, así que esas cuerdas seguirán ahí puestas hasta que termine de grabar el disco, cuando termine de grabar el disco, las volveré a cambiar. Cuando las vuelva a cambiar, todavía me queda un encordado de, creo que en este caso no es NanoWeb, sino que es PoliWeb de Elixir, son muy similares, que son cuerdas que me gustan y que andan bien, y que yo las recomiendo. Ahora, ¿hay cuerdas más recomendables que esas? Sí, que son las Dadario, y que Dadario, las que a mí más me gustan, son las New York Excel. Me parecen maravillosas, esto podés buscar en mi canal, en alguna transmisión que hice con Mariano Brasic, allá de Miami, que hablamos un rato sobre cuerdas, y él mostró bastantes cuerdas y modelos diferentes de Dadario, entre las cuales están las New York Excel, que yo las probé porque Mariano agarró y me regaló él unos encordados la última vez que estuve en Miami, y lo probé, puse en algunas guitarras mías, y la verdad dije, puta madre, qué bien que están estas cuerdas, que no tiene nada que ver, Mariano te va a decir que le duran más que todas las demás cuerdas, no se ponen feas, bla bla bla, como que le duran más. A mí esa diferencia nunca la voy a ver, porque realmente yo las cuerdas no las gasto, por todo lo que te estaba contando antes, todo el preámbulo que hice era para explicarte esto. A mí esa diferencia no me va a resultar de importancia, porque yo no gasto las cuerdas de esa forma. Entonces, a mí que las cuerdas resistan más o que no se gastan, realmente como vengo, vengo bien. Pero bueno, Mariano, que las gasta muchísimo más, me dice que son mejores, así que le damos la derecha y le vamos a creer a lo que dice él. Ahora, sacando eso, lo que me resultó a mí, que también es algo que comenta Mariano y que lo comentamos en esa charla que hicimos en un vivo, es que tienen un sonido espectacular, vibran de otra forma, te hacen vibrar la madera de tu instrumento de otra forma, tienen más sustain, tienen un brillo especial, la verdad están buenísimas. Hoy en día, a mí me parece que si querés buenas cuerdas, tenés que poner New York Excel de Daddario, en los, el calibre que quieras, y con eso vas a ir 10 puntos. Acá Wally nos está dejando un super chat, así que, va un super sticker, así que mil gracias Wally, como de costumbre. Y cualquiera que quiera, como Wally, por más que suena cualquiera que quiera, medio una cacofonía fea, cualquiera que tenga ganas de colaborar con el trabajo que hacemos en Vivo GH, lo pueden hacer de esta forma, que es dejándonos un mensaje con un super sticker o un super chat. Así que mil gracias Wally por estar y por darle una mano a Gear Haven y a GH Systems. Seguimos con el tema de las cuerdas, entonces, te decía, ¿qué era lo que te decía? Bueno, que a mí no me hace diferencia la durabilidad o la resistencia, pero sí cómo vibran esas cuerdas, cómo hacen vibrar tu instrumento. La verdad, son un espectáculo, son súper recomendables, no son las cuerdas más baratas, y a veces es difícil encontrar el calibre exacto que querés. Si yo cuando haga el paso directamente, como se vaya a cambiar de mi Sur, las elixir esas que todavía no les puse, y me vaya Daddario, si las tuviese que cambiar hoy en día, no tengo el mismo calibre. Yo uso 0.10 a 0.56. Bueno, en Daddario o New York Excel, si mal no recuerdo, tenés 0.10 a 0.59. Una leve diferencia. Nada, es una leve diferencia. No tengo exactamente lo mismo, que sí, por ejemplo, tengo en Ernie Ball, que no le pondría porque no son buenas cuerdas. Pero bueno, si estás dispuesto a hacer algún leve ajuste a la tensión de tu instrumento, podés hacer esos cambios que están buenos. Así que yo realmente, si tengo que recomendar cuerdas hoy en día, no tengo ningún problema. Las elixir me parecen buenísimas, tengo JHS en mi Music Man, y también son excelentes, pero las Daddario New York Excel son mejores. La verdad, son un espectáculo. No me crean en lo que digo, simplemente pruébenlas y van a ver la diferencia en el sonido del instrumento, ¿sí? Si cuidan las cosas como yo, por ahí les va a durar lo mismo. No van a tener problemas de durabilidad, no van a cortar cuerdas, nada. Pero van a escuchar realmente la diferencia en el sonido. Es otra cosa. Está bárbaro y son súper recomendables. Ya sabés, Baison, podés buscar en mi canal en alguna transmisión que no recuerdo ahora, ¿no? Que hice con Mariano hace un tiempo. Probablemente, yo creería que hacía fines del año pasado o a principios de este. Alguna de esas dos transmisiones, hablamos del tema cuerdas y nos metimos bien en detalle en las Daddario. Así que ahí Mariano mostró un montón de modelos y prototipos que estaban por sacar, etc.